Hola, hola mis binarios emprendedores favoritos, yo soy Axel Romero y en este AppSheet Flash vamos a contestar esta pregunta de este binario, ok? Binario aquí está tu respuesta y espero que ayude a más en esta comunidad, ok? Vamos a hacer esto que están viendo, este menú que yo ya se los enseñé, aquí lo creamos, aquí está apareciendo la carta, si es que no lo viste Entonces vamos a hacer, cuando damos clic a esa opción, nos lleva a otro menú, es decir, menú sobre otro menú y otro menú y cuantas opciones más quieran, ok? No se te olvide suscribirte a mi binario y a ti que ya estás suscrito a mi binario, muchísimas, muchísimas gracias, ok? Bueno, pues vamos a nuestro browser, donde vamos a abrir nuestra aplicación, ok? Ok, aquí está abriendo y la verdad es que es muy sencillo, yo lo que te estaba mostrando, voy a ir a UX y estábamos viendo que creamos un menú, ok? También les di ahí tips de donde descargar los iconos, bien, entonces para eso vamos a ir a agregar otra opción, vamos a empezar con esa opción Mis opciones están en Shortcut, verdad? Va a ser nuestra opción número 5 y para eso vamos a generar la sección de reportes, ok? Y como se va a llamar esa vista? Yo le voy a poner Shortcut, así se va a llamar Shortcut Report, ok? Shortcut Report, así es como se va a llamar mi vista, muy bien, entonces ahí vamos a agregar una imagen, para eso yo ya descargué una imagen y la tengo aquí Donde se van todas esas imágenes o todas esas que subimos, vamos a ir al Drive, ahí se están guardando todas nuestras imágenes En el Drive, listo, en donde dice Shortcut Images, aquí están todas, por ejemplo yo agregué esta de Chart Access, ok? PNG Ustedes pueden ver ya el video más a detalle de cómo agregarlo, no vamos a perder un poquito de tiempo en eso Pues aquí la finalidad de este video es el submenú, ok? Ahí está, listo, que me está faltando? Ok, Images Ah, no le está poniendo el 4 y 5 porque esto fue de manera automática, aquí yo lo estoy poniendo tal cual el nombre, no? No tiene un numerito, ok? Listo, entonces desde aquí yo ya debería ver en mi aplicación si la sincronizo Esa opción lo puse en azul porque regularmente los reportes se colocan en azul Ah, esa no es, ese es mi calendario, entonces estoy colocando mal la imagen Nuevamente la reemplazo, ok? Ahí está, le voy a quitar esos espacios Y vuelvo a sincronizar, es cuestión de que ustedes descarguen sus imágenes Yo les recomendé Metro Studio, es de Microsoft, es totalmente gratuita Y listo, cuando damos clic aquí, pues no nos manda nada, nos debería mandar a otro submenú Pero de momento ya tenemos ahí nuestra opción, ok? Tal cual es agregar en mi tabla, en mi pestañita de Shortcut Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar una nueva pestaña Esa nueva pestaña la vamos a poner de color rojo ¿Por qué? Porque indicamos que es un catálogo Y para cuando hacemos backups, aquí está apareciendo la card, no la debemos eliminar Por eso es que la coloco en rojo Muy bien, y le voy a dar cambiar nombre Para cambiar nombre, le voy a decir que se va a llamar Como dijimos, que se va a llamar aquí en Shortcut Mi Shortcut View se va a llamar Shortcut Reports, ok? Ahí voy a... Muy bien, aquí voy a copiar esto Y esta hoja la voy a renombrar tal cual Muy bien, que van a ir todos mis reportes Este menú es para todos mis reportes Que por cierto estoy preparando la herramienta Súper ideal para que quede súper bien Es una herramienta muy padre Bueno, vamos a pegar ahí mis campos Que yo ya tengo aquí previamente Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener prácticamente, se va a parecer mucho a mis Shortcut Tenemos mis Shortcut Report ID Como se llama mi reporte La URL, porque vamos a ocupar Un servicio externo Pero si no, aquí sería en vez de URL El nombre de su vista Muy bien, pero en este caso Yo le estoy poniendo URL Porque vamos a abrir una URL Muy bien, entonces aquí Yo voy a llenar un dato ¿Cómo voy a llenar ese dato? Lo dejamos ahí Lo vamos a dar New View Perdón, todavía no tenemos la View Entonces le voy a eliminar Y entonces en Data Le voy a dar New Table Aquí en Sheet on Drive Necesito elegir Mi archivo DivisalMix Bien, para que me detecte Y aquí está esta Shortcut Reports Le voy a agregar esta tabla Muy bien Y ya que cargue Vamos a ir a configurar Esos datos Muy bien Entonces vamos a esperar A que cargue Mi configuración de mis campos Ya que carga la configuración De mis campos Voy a ir a mis columnas Y voy a ir a configurar este Por ejemplo Este lo voy a quitar Y aquí donde dice Shortcut Report Name Le voy a dejar En la opción Donde dice Initial Value Que no sea Unique ID Si no le voy a dejar esto Para que empiece con Rep de reporte Guión Más 4 dígitos 001 002 Ok Es algo que también Hemos visto Que más podemos configurar Vamos a configurar El Name Ya me lo definió Como URL Y como imagen Creo que está perfecto Le vamos a dar Save Vamos a ir Viendo como Va apareciendo esto Le voy a dar UX Verdad Le voy a dar New View Y aquí en New View Voy a ir por Shortcut Reports Ok Y le voy a dar El mismo nombre Recuerden que este nombre Este Es el nombre técnico Aunque va a aparecer Como Reportes Pero el nombre técnico O como lo conoce AppsSheet Es Shortcut Reports Ok Entonces Shortcut Reports De hecho se llama igual Que la vista Perdón que la tabla Le voy a dar Save Y listo Ya está apareciendo ahí Mi Mi View Le voy a dar Cancelar Entonces ahora que le doy aquí Clic Me va a aparecer Ok Agrega un reporte De inicio No Ahorita vamos a ir viendo Como es que Lo queremos Yo le voy a poner aquí Que sea El tipo de vista Le voy a poner Deck A ver si funciona No tenemos nada Entonces Primero vamos a agregar Mi reporte Ok Le vamos a decir Que es un reporte De ventas Ok Entonces Le voy a poner Ventas Acumuladas Ok Y aquí En Mi URL Voy a ponerle La de Google O bueno Otra página No sé Este mundo binario Vamos a ver Si aparece Mundo binario Que es algo de Bueno la de YouTube Para no fallar YouTube Vamos a darle click Aquí a la página De YouTube Ok Entonces nos va a enlazar A esta Youtube.com Ok Entonces aquí Vamos a ir a Rellenar eso HTTP Ah Me estoy pasando HTTP Diagonal Diagonal Y YouTube Ah bueno Ya me lo había copiado Bueno Lo pego Y la imagen Que quiero que identifique Bueno aquí Voy a ir a Darle click Y voy a ir a ver Cuáles imágenes Tengo Ok La voy a descargar Es esta Prácticamente es esta Pero la voy a descargar Para que veamos Cómo se hace La voy a descargar Donde está la opción Le voy a dar click Y por aquí debe estar Esa opción Donde está Clic derecho Descargar Ok Ahí se está descargando Voy a eliminar esto Para que No haya ningún tema Ya aquí está descargada En donde se descargó En mis En mi unidad De descargas Ok Entonces Vengo aquí Y voy a decir Ok Cómo voy a representar Ese Ese reporte Voy a darle click En Descargas Ok Y aquí está mi calendario Le doy open Ahí está Le doy save Y listo Aquí Ya debería Aparecerme Mi primer reporte Ok Esperamos a que se sincronice Y si no lo forzamos Esperamos a que aparezca Y así van a ir agregando Todas sus opciones En este caso Es una url Pero ustedes lo pueden hacer A otra vista Listo Ahí ya tenemos El primer reporte Ok Ahora si cuando le damos En reportes No queremos que sea De tipo formulario Ahorita vamos a ver Cómo podemos solucionarlo Vamos a dar deck Hice el primer registro Porque miren Ahí ya tengo Mis ventas No voy a permitir Que se elimine ¿Verdad? Entonces Aquí en la opción Esas opciones Por aquí deben venir En donde dice Actions Solo que abra la url Me aparece ese icono Y El demás Pues si podemos agregar Más este Eh Opciones ¿No? También lo pueden deshabilitar Pero yo lo voy a dejar De esta manera Ok Que cuando le de aquí Clic Puede agregar otro reporte Muy bien ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo Si nos sirve mucho Que aparezca rep002 O podemos agregar otro dato Por ejemplo Este es el reporte El nombre de mi reporte Podemos agregar La imagen Que ya lo está agregando Y podemos agregar ¿Qué podría ser? El reporte Aquí Ventas acumuladas Creo que no tiene tanto sentido El report ID Probablemente sí O incluso la url Que no sería muy cool Que se vea aquí Como estas opciones Pero si les quería mostrar Si no queremos aquí El nombre Y aquí queremos la url Que no sería tan común ¿Verdad? Yo les recomiendo Que sea el nombre del reporte Con el cual lo identificamos A donde está report name Y aquí el report ID Creo que Queda muy bien ¿Vale? Le voy a dar save Y ya que haya configurado Todo eso También puedo decirle El tipo de imagen Que si va a ser Rounded Full O cosas por el estilo Y aquí se van a ir agregando Voy a agregar otro más El reporte 3 Y podría decir Reporte por cliente ¿Ok? Y para eso va a abrir Google Entonces voy a abrir Google Aquí Copio Obviamente estas ligas Son provisionales Yo cuando vea lo de reportes Voy a retomar este tema Le voy a dar Aquí en Bueno la herramienta Se llama la que les decía Metro Metro Studio Voy a abrirlo Y voy a Este Es de Microsoft Por cierto Está súper recomendable Esta herramienta Entonces voy a agregar Otro reportito Entonces Solo para Temas prácticos Voy a Descargar ¿Qué será? Una imagen Por ejemplo Este Voy a darle clic ahí Es un azulito El que estábamos manejando ¿Verdad? Vamos a ver si Le damos al tono Fíjense que está súper padre Creo que es imposible Que le vaya a dar al tono Pero bueno Lo voy a exportar Y lo voy a Guardar como PNG Para así subirlo Y que sea nuestro menú Un poco más nutrido ¿Verdad? Vamos a darle aquí En Desktop Save Cierro mi herramienta Y ustedes lo van a diseñar Súper mejor Con sus iconos bien padres Y aquí en Desktop Agregó esto Le voy a dar Save Y ya tengo otro reporte Lo voy a forzar Y voy a ir viendo Si aquí se actualiza Muy bien Reporte por clientes Y listo Ahora si voy aquí A mi menú Ahora reportes Y ya tenemos esto Si yo le doy clic aquí Me va a mandar al menú ¿Verdad? Pero aquí está una parte interesante En Behavior Row Selected Y puedo darle aquí Como mucho más opciones ¿Vale? En este caso Si yo quisiera abrir Una vista Y no una URL Pues sería ¿Dónde sería? Podríamos hacerlo Aquí ¿Cómo lo podríamos implementar? Bueno Primero voy a probarlo En mi celular Vamos a ver si funciona Y si me está abriendo Esas ligas ¿Verdad? Porque no es lo mismo Verlo desde El simulador Que verlo con el celular Listo Entonces Vamos a ir a AppSheet Ya lo estoy abriendo En este caso Bueno Aquí Le voy a borrar esto ¿Vale? Me está apareciendo La URL Le voy a dar Report Name Listo Ahí ya se ve mucho mejor Le voy a dar Save Y entonces aquí En menú Le voy a dar Reports Y si abro el reporte Me va a abrir YouTube Como si estuviera dentro Si le doy Don't Me regresa a la aplicación Eso es lo que estoy mostrando ¿Verdad? Le doy a dar Don't Pero si yo quisiera abrir Una vista Pues prácticamente Es tomar el otro ejemplo Y entonces aquí En vez de que sea URL Le voy a dar texto Solo lo voy a cambiar Muy rápido Porque probablemente Este Aquí en Data Le voy a ir a Shortcut ¿Dónde están? Shortcut Este lo hice Porque vamos a hacerlo Con mis reportes Y van a irse a una URL Pero Aquí probablemente Le vamos a dar en texto ¿Verdad? Y no va a ser texto Sino aquí Vamos a dar otras opciones Por ejemplo No sé Vamos a darle Borrar Borrar Y supongamos que aquí Me quiero enlazar A la página de ¿Qué será? La de Balance Y Customers Entonces mi vista Se llama Customers ¿Qué otra vista Tenemos por aquí? Order Header Ok Order Header Order Header Si está así Order Header Bien Bien Entonces Vamos a ir aquí Y en la vista La vista de mis reportes Vieron que ya cambió Ya es la opción de editar Vamos a darle clic Aquí en En donde está Shortcut Reports Y la vista Ya no sería la URL ¿Verdad? En donde están las acciones De tipo referencia Muy bien Entonces voy a darle el menú Y aquí No quiero que me lleve a eso ¿Verdad? Entonces Lo vamos a hacer igual En Behavior Donde Donde está Link to View Cuando seleccione Ah Donde está esa opción De tipo Creo que le habíamos dado De tipo Gallery Ok De tipo Gallery Y cuando sea seleccionable Va a ir a Abrir un evento Ok Para eso me voy a basar De mi otra vista Le voy a dar Save Para ir guardándolo Ok Listo Entonces vamos a ir Tomando O más bien retomando El otro menú El de Shortcut Ok El de Shortcut Está aquí Recuerden Podemos Pues es una guía ¿Verdad? Y aquí Este Shortcut En UX Perdón En Shortcut ¿Dónde están? Shortcut Este es de mi reporte Pero por aquí Debo tener Mis Shortcuts O Menú Creo que le puse Menú Menú Listo Aquí le puse De tipo Gallery Que está en el centro Y en Display Listo No tengo otra cosa Aquí le voy a decir Open Module ¿Verdad? Entonces aquí le voy a agregar Open Module Pero Aquí Entonces voy a agregar Open Module 2 Open Module 2 Bien Y aquí le voy a decir Que sea de Shortcuts Reports ¿Verdad? Basándome de este Voy a copiar Esto Yo se lo dejo En la descripción Del video Solo Simplemente Aquí le voy a dar La opción es Go to another view Within app ¿Ok? Within app Aquí está Y en target Le voy a dar Esto Pero No es Shortcut view Aquí sería En columns Sería la url Que no en realidad No es url Pero bueno Lo tratamos de ahí Solventar Obviamente a ustedes Les va a quedar Perfecto Le voy a dar Save Listo Y ahora En donde dice UX Vamos a relacionar Ese Open Module Que nos vamos a ir A Shortcuts Reports Y aquí En donde dice Behavior Vamos a detectar Open Module 2 Le vamos a dar Save Y ahora si Vamos a ver Cómo es que Ya funciona En nuestra Aplicación Ok Me voy a regresar Aquí Sincronizo Esperemos que Que se sincronice Perfectamente Y váyanme contando Mientras Cómo les pareció esto Le voy a dar Reports Me aparece el menú Y ahora Ventas acumuladas Me aparece la de Ventas acumuladas Reporte por clientes Y ahí está Y pueden agregar Muchísimo más Entonces ahí ya tenemos El menú De reportes Y aparte otro submenú Y podemos hacer Otro submenú Entonces Es cuestión de que Ustedes tengan Imaginación Yo lo voy a regresar Porque No me va a servir Estas opciones Solo lo hice Para esta pregunta Y ya no fue Tanto un AppShitFlash Llevo un poquito Más de tiempo Porque se me complicó Pero espero Haya sido claro Y cuéntame En los comentarios Cómo te ha gustado Este AppShitFlash ¿Vale? Cuédate mucho Mi binario Aquí está apareciendo El logotipo De Mundo Binario Dale click ahí Es muy sencillo Suscríbete Para que no te pierdas Nada del contenido Que estoy publicando Cuédate mucho Mi binario favorito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video